Y bueno Esta es la única vez que voy a hacer un bienvenido al stream Dentro de lo que va a ser esta serie de la bitácora del capitán Como ven esta voy levantando el cerebro Pero es para explicar nomás Va a ser ligeramente un estilo de roleplay Pero muy liviano, muy ligero En el sentido que solamente no vamos a interactuar Con el público Y va a ser sin cámara Y vamos a intentar hablar así Lo más solo del juego que se puede Pero hasta ahí nomás Igual voy a ser yo Igual Luis va a ser Luis Y el que quiera comprar Space Engineers Igual con nosotros Está obviamente Más que cordialmente invitado Yo no Ahí ya se levantó el server Luis, ahí ya está la base Ok Conta más o menos en qué es lo que vamos a basarnos Sí, eso ya es Sí, ahora Esta es la trama La trama es que Nosotros somos miembros de la ¿Qué tal Mr. Brooks? Gracias Nosotros somos miembros de la FAP La Fuerza Aeronáutica Paraguaya Y recibimos órdenes del comando superior Como pueden ver acá Que es que tenemos que establecer una colonia de la luna Que nos permita lanzar una misión a Marte Y una vez que llegamos a Marte Contactar con la base de avanzada de primera En Marte de la FAP Lo que pasa es que Obviamente en el futuro Por eso viajar al espacio como si nada Se metió la pata O sea, los gobiernos del mundo Y los robots y los drones están conquistando todo Y ahora la raza humana tiene que abandonar el planeta Porque es el único modo de intentar de salvarnos O sea, de los robots Nosotros somos los últimos O sea, tipo Los últimos miembros de la FAP Que estábamos en esta base Que era una base de lanzamiento Para justamente poder ir A la colonia de avanzada en Marte Y no tenemos más naves espaciales capaces de ir Porque éramos los últimos en enviarla a todos Los que fueron Así que lo que tenemos que hacer ahora es Construir nosotros una base Que pueda lograr salir de la Tierra Para reunirnos con el resto De la población paraguaya En Marte ¿Verdad? Sería eso simplemente El setting que le pusimos Es lo más real posible Tipo, se mueve lento No podemos alzar muchas cosas Y subimos el nivel Del peligro ambiental Al máximo Es esperante Sí Al máximo El daño de la cosa Al máximo Hay lobos que nos atacan A la noche Hay arañas Y hay drones de los enemigos Que nos vienen a atacar O sea que la idea es Armar la nave espacial Y huir de este planeta Lo antes posible El motivo por el que tenemos Esta base Porque esta es la base de la FAP Y la regla que nos pusimos Dentro de lo que es el roleplay Es no podemos Minear No podemos grindear esta base No podemos usar esta base de recursos Tenemos que buscar todos los recursos De cero Para armar una nave espacial E irnos de acá De la Tierra Lo que sí podemos hacer es Atacar a los robots Y grindear a ellos Para Para armar la nave Yo creo que eso es algo Que tenemos que hacer enseguida Acá cerca A tres kilómetros Y medio Hay una base En esa dirección ¿Ves? Sí Aparte que es un peligro también Tipo tenerle tan cerca Obviamente Sí Y tienen uranio Y ahí está Sí o sí ya Ya está Es por eso que tengo que ir a luchar Y bueno De eso se va a tratar Y básicamente la primera temporada Es lograr llegar O sea tipo Salir de la atmósfera terrestre E intentar llegar a la luna Para establecer ahí una base avanzada Para de luego de ahí Ir hasta Marte ¿Verdad? Esa es la misión De eso se va a tratar Y aparte de eso Vamos a intentar mantener Lo más estricto Un roleplay light Posible Y no hablar Con el público Y no hablar como si fuese Que estemos Jugando un juego Es lo posible Y eso es todo Arranquemos Arrancamos Y bueno Ok Ahora estoy reparando Esto donde cayó un meteorito Jajajaja Cobra hay que romper Espera hay que poner Espera Cuatro bloques rompió el meteorito Sí Acá no había nada ¿verdad? No, nada Nada Ese es el lugar Como para que se arregle O sea No es para que se arregle Sino Como para construir Esa nave Esa nave Prototipo Modelo Ok Espera Acá no Espera No ¿Dónde está? Tengo que ir al Tenemos un poco de uranio ¿En serio? Sí ¿Pero suficiente? No Hay un poco Ok Tenemos 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 Tipo unos cuantos materiales Que se nos quedaron Por suerte Después de la última Misión Digamos Listo Esto ya está reparado Qué asqueroso el remache Ese Que horrible ¿Colores de esto? Eh No No Pero Creo que no le podemos cambiar el color ¿No? No No No, no puedo Por eso Se va a tener que quedar así Remachado Ok Bueno Eh Tenemos Nos quedan Tres naves Tenemos Una Grinder Una de combate Que es esta Que está acá Y Aquella que es Esta es Una nave Esa es Una Una minadora Una minadora O sea Tenemos todo lo necesario Todavía Como para empezar a armar La nave para salir a órbita Ahora La pregunta es ¿Vamos a armar una nave de cero? ¿O vamos a Modificar? Yo creo que de cero De cero Bueno Y tenemos que armar en la O sea Armar una plataforma de lanzamiento Necesitamos una plataforma de lanzamiento Yo creo que lo haría acá en el medio Para proteger de los De los De los De los De los piratas Y también De los De los meteoritos You see Wow Que fuerte No agarró Esa Esa Yuvia Meteorito Ayer Si A ver Yo creo que Podemos hacer cruzar ya hasta el otro lado Si Hay un lago acá cerca ¿Cuánto hidrógeno tenemos? Hay tanques Hay varios tanques Yo vi uno Yo cerro No, acá hay Mira Acá en esto Uno por uno Hay ¿Dónde estás? Atrás Atrás Ahí Ahí Al no Escucha Hacer a la nave Core El vehículo Demasiadas señales Hay Maldito Hood Te probé a parar Ahí Ahí Tengo dos tanques conmigo No, 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 no Sí Tanquecitos chicos Pero yo te digo Tipo tanque Comprar los motores Para Eso no hay Ni uno Hay uno grande ¿Sí? Sí Pero hay hidrógeno Convertido Bueno, yo creo que La nave La nave para salir al espacio Tiene que tener Un refinery Grande Una Un assembler Un assembler Dos tanques de hidrógeno Por lo menos O cuatro Y de oxígeno Dos por lado Y de oxígeno Sí Pero para salir De la Para poder escapar De la atmósfera Es lo que me preocupa más Y eso depende De que tan pesada Sea la nave Netamente de eso Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo más liviano Pero como para poder llevar Yo creo que con una Una sola Caja de carga Va a ser suficiente Una sola Una grande Sí Mientras que no esté Muy llena Tipo Tengo que agarrar Y poner unos cuantos Materiales Nomás Y es lo más importante Porque eso es lo que No sabemos Como para conseguir Allá hidrógeno Y demás Acá que tengo Mi visor cerrado Acá hay oxígeno LANDING GEAR Voy a ver Que tal estamos Con la situación De De hielo Ah me mate Estupias puertas Son peligro Esas puertas Son peligro esas puertas Dos barras nomás El tanque de hidrógeno Ok Yo creo que Tenemos que explorar Un poquitito Yo acá veo Acá hay hielo A 200 metros Sí Acá hay hielo Ok Ups Vamos a ir a ver Un poquitito Mucho Iron También Si puedes Entrar Ya Hola Ahora mismo Estoy buscando El hielo Conveyor 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 Ok 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 La nave ya va a estar En posición de despegue Va a estar en posición vertical O en posición horizontal O sea ¿A qué te refieres Como en posición de Vertical Así tipo Cohete Viejo Exacto Apolo 11 No creas uno de fase También Me gustaría Pero no puedo tirar Nada Tenemos que llevar Todo lo que podamos Hidrogen Hidrogen Large Hidrogen 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 ¿Qué pasó? Ah, ahí se caga, pero ya está. Tengo que prepararnos también para ir en contra de los piratas. Sí. ¡Qué mal puesta está esta cámara! ¿Qué cosa? Yo, a ver, espera, estoy calculando nomás acá. Un pequeño error. ¿Quién puso esta cámara? Yo no. No puedo ver cómo para enchufar la nave. Abajo se enchufa, en la panza tiene su enchufe. Sí, pero no sé cuándo llegué al enchufe. Porque la cámara mira al frente también. No, no puedo ver. ¿Dónde estás? La plataforma de yellow. Sí, ya te veo. Ahí para abajo. Más, más, más. Un poco a la derecha. Ahí, 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 ahí está, ahí está. Ahí está. La cámara está acá. Mira, ahí arriba está. Sí. Yo quería estar abajo, así podía estacionar o qué. Acá atrás creo que tiene otra cámara. Sí, acá hay otra cámara. Sí, pero abajo es lo que necesito. Sí. Opa, va a llorar. Esa, ese cohete es un pararrayo ahora mismo. Eh, necesitamos crear otro, otro pararrayo. Hay que poner la antena y hay que poner el decoy. ¿En dónde coloco? Acá la vamos a poner. Ja, ja, ja. Vamos a empezar con el decoy. El decoy le voy a poner la antena. El decoy le voy a poner la antena. Vamos, vamos, vamos. No sé que es tan buena idea de poner acá el decoy, ¿verdad? Pero... Vamos a ver. Ahí está lloviendo. stereotipos. Supuestamente. Así le hice. No hay más Sheriff'scraft. No hay No hay Con un poco de lag Yo también ¿Tenemos armas? Ehhh no Hay que hacer Hay que construir ¡Balas tenemos! No armas ¿Balas ahí? Sí Sí, balas ahí Hay una manera de manejar ¿Qué cosa? Quiero ir a atacarle ya Quiero ir a robarle los recursos A los que están acá tres Está bueno pero necesitamos justamente armas y ver como vamos Ya no tenemos nada más hierro Hay hierro luego No nos dejaron sin nada Ok Voy a minear Trae la nave Cuatro Cuatro Esto está re en la superficie y luego está este hierro No veo un pito No veo un pito No veo un pito ¿Ahí donde vos estáis? Sí Sí ¿Qué hueco es este enorme? Un... ¿Un meteorito? Sí, cayó recién No veo un pito ¿Aca es? Ahí es hacia el frente de la base ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérame un poco Me estoy yendo Me hizo un rollback y volví hasta donde estaba estacionado Ah... Eso es porque tenías lag Acá está ¿Vos me ve ahora? Sí Sí Ahí estás yendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay que volver a la base Acá estamos un poco muy expuestos Ah... ¿Vienen acá directos los meteoritos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por suerte por suerte Estaría bueno agregarle luces a esto ¿Verdad? Creo que ya estás lleno Si No veo un huevo Increíble es Super mal diseños Si 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 Estacionar Si Acá Creo No No Adelante 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 ¿Qué tal está la primera parte del cohete? ¿Un prometedor? Si Prometedor Producción Producción Ahí ya está Nuestro Nuestro pararrayos ya está hecho ¿Si? Si Una preocupación menos ¿Será que si se le pone una batería al lado puede cargar la batería? Jejejejeje Si Si No estaría mal tener 1.12 gigawatts 1.21 gigawatts 1.21 gigawatts Igual no podemos cargar todavía esos tanques Yo lo que pensé es Armemos los tanques Entonces después ya le ponemos un conector y que vaya cargando los tanques de hidrogeno con el hielo que traemos Y si Y porque son pesadísimos O sea tipo es mucho hielo Así que Esta tiene que ser la prioridad Che que queremos Salir rápido Por eso ya quise poner los cuatro tanques digamos Y de ahí después Ahora A mi lo que me preocupa tanto no es Los tanques es que son dos O sea son dos propulsores no más No 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 vamos a ponerle más Pero Tipo de base son esos dos Y la idea es tipo agregarle dos más De los grandes De los chicos Claro Y ayudar con lo atmosférico para salir Hasta salir Falta más steel plates creo No muchísimo No muchísimo No se No hay ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? Ahí ya puse Ok ¿Cómo voy a extrañar lo rápido que se hace gracias a los...? Si A los módulos de eficiencia No, falta más, 80 Hace falta por cada uno Lo que podes empezar a ver La ingeniería Sabes que falta que puedas Tenemos que ponerle batería A esa porquería Una batería provisional Por lo menos tenemos que ponerle O incluir en la parte Del diseño Una batería Para Para que se prendan Los tanques y después poder cargar Lo que vamos a necesitar es la patada de más steel plate Vamos a fabricar 5000 por lo menos Abusivo Siempre Vamos a usar como 90 mil Para esa nave Si 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 Por lo menos 50 Acá vamos a necesitar Y repito Abusivo A la pucha Más large steel tube Hace falta el final Y 13 13 Más Quiero bolsillo más grande ¿Verdad? Dijiste que faltan baterías Aja Yo creo que podemos agregarle Unas tres baterías por ahí en esta parte En vez de estos tres, tres baterías Hay que hacer lo más eficiente posible Ahí está El yukshan Conveyor yukshan Más iron es lo que necesitamos Esto es en batería, no, conveyor Acá arriba le pusiste la batería Y acá tenemos que poner otra vez el El conveyor Lo que estoy pensando es unir estos conveyor de abajo Ah no, pero están unidos por los tanques Sí Qué tan grande es el refinery Grande es Los refineries yo creo que tienen que venir acá Pero no sé cómo ahí la vamos a conectar Yo sé que lo que voy a hacer es feo Pero Pero no ser juzgado porque es temporal Quien es el que me estáis diciendo Vamos a hacer una nave linda No, no, no Esto es temporal Para poder cargar la batería Con los molinos de viento ahí al lado Por eso ya abría el paraguas antes Vamos a ver Cinco Ahí está Ya aprendieron Ahora lo que necesitamos es Esta porquería está por un conveyor Sí, sí está Ok Faltan los tanques de oxígeno también Sí No, muchísimo falta todavía Esto es La base Sí No, pero tipo Estoy pensando Tanques de oxígeno Sí No 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 Otro Uh, este viene directo Espera que ¿Eh? ¿Dónde? Los mueteritos Uh, me vine encima Uy, 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 calle No, no, defienden esta porquería Disparen Se ha trancado Que puño yo miraba el cielo y vivía así todo rojo que se me venía encima Acá cayó Acá cayó, mirá lo que hizo, boludo Sí Uh, acá cayó otro Uy, 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 uy ¿Dónde? No, ahí Este de acá fue Ok, el mundo se está acabando Estamos rodados de robots Tenemos que salir lo antes posible de acá Tengo que sacar Sí Hay que soldar Un pará Sí Necesitamos granjas de oxígeno y paneles solares también un pará ¿Vos me ves reparando? Eh, ¿dónde estás? Ah, eh, porque eso no está reparado, eso tipo se rompió, tipo desapareció Pero está todo abollado el borde Yo no, o sea, yo no veo todo abollado, yo veo así tipo perfecto Sí Sí Eh, 6 para el oxígeno Necesito más interior plate para seguir armando Yo creo que hay que terminar de armar eso que eso que puse hasta ahora No sé Especialmente porque estoy, para variar estoy armando todo de un lado y el otro lado está vacío Así Tengo para ver cómo podemos ¿De qué me llené? Jesucristo, qué basura Agarró cualquier cosa otra vez No sé No sé No sé No sé No sé Allá ¡Gracias! Hay que ir a buscar magnesio después para... Ah, nos balas tenemos Para ir en contra de los... De los robots Sí A ver... Hijo, 1100 steel plates para la refinería Y hay que empezar a hacer... Ya nos estamos quedando sin... Sin materiales Sí Hay que minerar Sí O podemos ir ya y asaltar esa base, en serio Eh... Yo creo que tenemos que armar defensas por si... O sea, porque al asaltarle No vamos a revelar en donde estamos Y podemos ir a atacarnos Sí Tipo, no estaría mal Pero dios nomás que... .4 kilómetros de distancia Sí Ok, acá cerca tenemos... Silicon... Ice... Iron... Nickel... Voy a juntar un poco más de Iron Un... Dale... Métele... Seis... Cinco... ¿Qué hay acá? A atraer un tipo de baterías Oh... ¿Sabes qué no? Ahí creo... El... Compotente de Valdería, el Power Cell No... 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 Ahí veo que prendiste, porque yo te veo... Ahí abajo todavía Estoy con la... Estoy con la... ¿Ahora? Sí... Ya despegaste No... Qué sud, como rebote... Falta luz... ¿De qué es lo que me estoy llenando? No, vamos a ver nada. ¿Tú ya debes ponerle otra vez la luz? Eh. No veo un huevo. No, no, no. Me juro que rebotó como pelota cada vez que aterrizó. ¿Qué pasa para hacer esto? Ah, nos falta níquel. Para hacer la batería. Nos falta níquel. No. Energía baja. Ah. Mmm. No. Right, ya me voy a gear, tú traes. Tenemos un lago acá al lado Sí, tengo que buscar mi trapito nomás para guiarte Sí, de ahí yo me fui a traer el hielo Gracias a Dios la vas a traer en una buena posición Como para armar todo y rejar ¡No! ¿Qué pasó? No sé cómo, prenebo, ¿viste eso? Yo vi que estaba todo rojo nomás de repente Vale, preneese adelante Ahí está Abajo, abajo, baja Ahí está, ya está Cinco, seis ¿Qué necesito? Sí, que me entortaba contra el piso Nickel es lo que necesitamos, ¿eh? Nickel Sí, a patada ¿Será que ya vacío toda esta porquería? Sí, ya vacío todo ¿Y revisar? Si es que ya vacío todo A la cucha Sí, ya está Qué pesado que es el power cell Acuérdate de ponerle luz Cierzo ¿Quién es el plus? Apretá A ver, ¿cómo se prende? G Light No, no, tipo A estar ahí en el tablero Capaz en la, tipo En otra barra nomás Control 2 No Ok, vamos a ponerle ahí Ya están las baterías terminadas Ahí se prendió la luz Sí Despegué Ya están las baterías ¿Qué busco? Más iron Más iron Y níquel Cobalto también vamos a necesitar Para hacer esta refinería Para el metal grid Que no hay ni uno ¿Qué busco? Amén Ya están las baterías Bien 's Mi 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 Epa, teníamos que ser el Metal Grid Buenísimo Buen avance Si, ya está en buen avance Ahora, es tarde Creo que es hora de dormir ya Si Voy con Nickel Vamos a dejar retrabajando Voy a hacer las... Yo voy a esperar que estoy acá Esperar que termine este y ya voy Por lo menos ya están puestas las baterías Ahora hay que dejar que carguen Con el... Tener que ponerle otra vez el... El tema ese Ahí está, baja, baja, baja ¿Qué tema? El... El coso de viento ese Vení adelante, vení adelante Vení adelante Más, 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 más Más, 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 más Más, más, más Ahí, baja, baja Ahí está Cinco, seis Espera, vos le pusiste de un lado no más? Si, uno no más Ah, tiene luego uno Con ese ya Y ponerle más Mientras que yo acá... Termino de armar los Assemblers Ok Ok ¿Cómo sabes que los robots tienen uranio? Porque... Hace rato vi un... Hace rato vi uno de los... ¿Cómo se llama? De los drones y tenía... No, tenía el... ¿Cómo es? El... El... El conversor, el que convierte uranio a... Sí, que bien iluminado toda esta hora ¿Qué cosa? Que no sé qué hiciste, está re... Re bien iluminado el... El coso Re lindo que da Es que prendía la luz de la porquería... Es que prendía la luz de la porquería... Es que prendía la luz de la porquería... Dos computadoras... Lo estoy poniendo... Ahora para que se... Ah... Ahí ya está... Ahí ya está... Yo creo que... Tenemos que ver también... Un sistema de defensa... 3.60 digamos... Para ese... Jovete Obviamente... Y Gustavo, parece que te dije que necesitamos buscar... Magnesio Sí... No, hay acá entre los materiales cercanos, ¿verdad? No... No... Entonces vamos a tener que salir a buscar... Más cobalto o no hay acá... Sí, ahí yo vi cobalto... Hay hielo... No, yo veo oro... Muro... Iron... Nickel... Y... Silicio... Yo vi por acá cobalto. Hu, hu. Esto está todo ultra compacto, no hay ni lugar para módulos de eficiencia. Si, no, así nomás. Sin módulos. Si, total la idea es hacer un pit stop rápido nomás a la luna antes de ir a... Si. ...a Marte. Bueno, de ese lado donde vos estás construyendo ponemos toda la parte de máquinas. Y del otro lado ponemos lo que es el cockpit y demás. La cama, el cockpit y todo. Si. Buena idea. Yo creo que tenemos que tener Creo Chambers. En medio de cama, y si. En medio de cama. Y si para dormir. Ponemos un piloto automático hacia Marte y nos vamos. Si, porque va a ser largo. Estaría bueno también un... Jump drive. Jump drive. Pero no sé si nos da, no sé qué cuesta eso. Y vamos a mirar los planos después. Estamos... ¿Vamos a terminar? Quiero terminar esto y me voy a dormir ya es tarde. Estoy... Chocando todo el pedo. Oxygen Tanks ¿Qué pasa? Choqueé con la pared demasiado fuerte ¿Viste? Estoy reventado también Faltan 5 Large Tubes Y ya está todo armado No Ahí está Qué picheo una mochila Vamos a igualarle después con la cabina del otro lado Si Los propulsores son los que más me preocupan a mí como te dije No, va a estar bien Le vamos a poner un par más Acuérdate que Hace falta propulsores ¿Cómo? Dase a todos los lados Y además de eso necesitamos también Giroscopio Sí No, toda la parte de manejo de la nave dejaba a mi cargo Yo me Ok Yo me encargo de los propulsores frontales De los laterales Arriba, abajo Necesitamos ore detector Vecon Vecon, ore detector Necesitamos cargo, no tenemos ni un solo cargo container Sí Tenemos que ponerle uno grande Yo creo que eso va a quedar atrás No Vamos a ver ahora ¿Pero atrás cómo? No ¿Atrás dónde está tipo la refinería y eso? No, yo creo que va a quedar arriba Adelante Acá ¿Dónde? Acá Por este conveyor Salí de ahí Salí de ahí Ahí Voy a ver O si no, dos de esos, uno encima de cada tanque de hidrógeno Ahí lo quiero agarrir para que sea muy pesado Vamos a ver Claro, porque no le llenamos nomás O sea, tenemos la capacidad pero Depende de con qué carguemos nomás ¿Ah sí? Sí Y toda la parte de acá adelante Dejamos para Pero no hace falta que vaya ahí también Puede estar tipo al costado Tipo Acá atrás Así Mirá Acá por ejemplo Bryce liquida la La vista Bueno Yo lo pondría O lo pondría acá, mirá A ver Ok Large Large, 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 Large Sí Sí, algo así es lo que estaba tipo pensando Una mochilita ahí también Sí Solo que vamos a tener uno solo, ¿verdad? Sí Pero sabes que nos falta también El generador Si es que le vamos a agarrar el de uranio Ah Sí Pero eso Sí Hijo de puta Eso ocupa mucho espacio Por eso Justamente ¿Dónde está? Reactor nuclear Ocupa igual espacio que este ¿Qué es este? Sí, lo encontré Sí Ponerlo un poco ahí encima de ese Espera, necesito steel plate Comprada Ah Ah La pucha Ahí Madre Y sí Y ahí ya puede ir adelante Lo que es la La cabina y eso Aunque hay que Hay que proteger este Reactor Imagínate que nos agarre un meteorito Tipo estando en el espacio No, no Esto tenemos que proteger Sí o sí Sí Esto va a ir protegido con un Con una capa de De light armor por lo menos Sí Y Y cerrado por lo menos Sí Para que tenga un poco de diseño también Falta mucho todavía Pero yo creo Pero por lo menos la parte de fábrica ya está Sí Ahora falta lo que es defensa, cabina y utilidades Ok Son como las Cuatro Las cuatro y media Por ahí Yo me voy a dormir Cerramos ya Sí En el En el próximo Cuore Espera, vamos a mirar el meteor storm Andere, no Ven acá al techo Sí Sí ¿Dónde? ¿Por dónde viene? No veo todavía Ahí viene Wow Espera Disparen No, no, no Está bien Nos van a pifar Se van muy Están muy lejos ¿Por qué no dispara ese que está ahí? Ese no dispara, a ver Porque no tiene bala seguro Hijo de puta Hijo de puta, ese viene de directo No Disparen No, no, mira, eso viene de acá A la nave Disparen Disparen Pasó rozando la nave Vino acá Así directo Pero acá Le mató El El Gateling Le mató ahí ¿Y por qué este Gateling no dispara? Ah, está algo mal con la configuración Ese lo estaba roto y vos O sea, y vos arreglaste No, yo construí este De cero Ah, bueno Y capaz estaba mal A ver Eh Capaz no le pusiste la configuración Que es como para Que le haga O sea, tipo que la agarre de lobos Ami 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 De 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 Mi manchmal De 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 Que no sé dónde está Ok Cerramos el capítulo 1 Si En un rato estoy acá intentando arreglar esta cagada ¿Qué se rompió? El techo, acá Tipo, no hace falta, pero Igual Y bueno Yo me voy a meter en el Crying Chamber Y ahí despido Ahí está Y bueno Si, esta serie va a ir para YouTube Leo Guerrero, todo se va a ir Y este es justamente el primer episodio que hicimos piloto Para probar qué tal salía La idea es que sea medio un rol light Así que es interacción del chat Y es hablar lo más posible Solo dentro del juego Pero light Porque al final igual somos nosotros Tipo, no es que tenemos un personaje Ni nada de eso Y la idea es Terminar cada vez Con que nos vamos a dormir Ahora yo tengo que salir Por eso nos vamos a dormir Pero en fin Hablamos Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.